Hoy el equipo de Telesur debe sentir un orgullo inmenso, porque las amenazas de intervención por parte del Departamento de Estado a través de su agente venezolano Juan Guaidó son prueba de su impacto y de su éxito. Las mayorías sociales de América Latina, empobrecidas o simplemente invisibles, necesitaban un sólido proyecto informativo como Telesur, que como ningún otro, cumple con el objetivo fundacional de aquel desafiante informe McBride. Telesur muestra lo que el poder no quiere que veamos, golpes de Estado, intervenciones y hoy insurrecciones populares contra el neoliberalismo en Chile, Colombia o Ecuador, o el rostro criminal de dictaduras como la impuesta en Bolivia. Un miembro del Pentágono dijo que en el mundo de hoy la guerra antisubversiva se libra en los medios, no en las junglas o en los suburbios decadentes del tercer mundo. Y es que la lucha de clases tiene hoy en la comunicación su escenario clave. Fidel Castro lo llamó la batalla de ideas, para la que son imprescindibles potentes armas como Telesur. La derecha latinoamericana y el poder, el visible y el oculto de Estados Unidos, necesitan destruir Telesur, para que sus aparatos de propaganda, que son las grandes empresas mediáticas, sigan controlando la información y las opiniones publicadas. Recuerdo que en la creación de Telesur, Hugo Chávez citaba a Simón Bolívar. Nos dominan menos por la fuerza que por la ignorancia y la superstición. Por eso ahora toca defender frente al monstruo, con uñas y dientes, Telesur. Hay que darles batalla hasta ganarles la guerra.